Como te quiero mi cholita Como te amo mi barmita Me has robado el corazón Por las mañanas bailando Enamorando y cantando Como te extraño mi cholita Te pongo triste mi barmita Cuando despierto hoy tú no estás Por las mañanas bailando Enamorando y cantando ¿Qué sería de mí? Mi cholita sin ti Vivir no podría Sin ti moriría ¿Qué sería de mí? Mi cholita sin ti ¿Quién me bailaría? ¿Quién me cantaría? No quiero estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Mi cholita no, no, no No quiero ver, verte partir Si tú te vas Yo moriré ¿Qué sería de mí? Mi cholita sin ti ¿Quién me bailaría? ¿Quién me bailaría? ¿Quién me cantaría? ¿Qué sería de mí? Mi huambrita sin ti Vivir no podría Sin ti moriría No quiero estar lejos de ti En esta Vlog Por favor, te van a dar el río ¿Quién me bailaría? Suscríbete a ti Cómo te amo mi cholita, cómo te quiero mi barmito Cómo te quiero mi cholita, cómo te quiero Gracias por ver el video